Hay una serie de hechos que se sacan cuando se quiere cuestionar la ética de Sebastián Piñera, pero sin duda el que tiene más peso de ellos es el caso del Banco de Talca, que he nombrado mucho, pero no todos realmente saben qué es lo que sucedió, por lo que junté toda la información que encontré y hice este resumen para explicar todo lo que hay que saber sobre el desfalco del Banco de Talca. La cadena de eventos comenzó el año 1971, durante el gobierno de Salvador Allende, cuando la gran mayoría de los bancos del país fueron estatizados mediante la Corfo, pasando un 98% de las acciones del Banco de Talca a manos del Estado. El año 73, como todos sabemos, fue el golpe de Estado y el inicio de la dictadura militar. A los dos años de este gobierno, mediante la misma Corfo, se licitaron de forma pública las acciones de todos los bancos que se habían expropiado durante el gobierno anterior. Y así, el banco fue adquirido por Miguel Calaf, de la Colosina Calaf, y por Alberto Danioni, un agricultor de la zona, los cuales no tenían idea de bancos. La superintendencia de la época les indicó que necesitaban una administración profesional, por lo que les fue designada INFINCO, empresa consultora constituida por Carlos Masad y Sebastián Piñera. Ambos terminaron por entrar al directorio del banco en 1979, siendo Piñera el gerente general. En ese tiempo comenzaron unas prácticas donde se saltaban todas las normas de la ley de bancos, aprovechándose de la nula fiscalización que había. El banco en ese entonces tenía un capital de 40 millones de dólares, y según la ley, era capaz de excederse un 25% sobre ese capital para dar crédito. Pero la gerencia del banco comenzó a entregar créditos sin ningún tipo de garantía, los que llegaron a un total de 200 millones de dólares, lo que llegó a ser 5 veces el capital del banco en ese momento, por lo que se habría generado un sobreendeudamiento de 150 millones de dólares completamente fuera de norma. Estos préstamos no eran hechos a cualquiera, fueron entregados a unas 150 empresas, de las cuales la mayoría eran empresas fantasma. La investigación demostró que estos créditos fueron hechos por la gerencia del banco sabiendo que no había ningún tipo de garantía para respaldarlos. Y lamentablemente no termina ahí, ya que según reconocieron los mismos implicados, lo que hacían estas empresas con el dinero era comprar acciones del mismo banco, y la administración generaba una ganancia aparte por los excedentes. Una forma de disimular esto era fingiendo una serie de exportaciones a través de empresas chilenas de papel, aprovechando así aparte los beneficios que el banco central entregaba en esa época a los exportadores. Esta información salió de la investigación que se inició el 20 de mayo del 82, tras una querella presentada por el liquidador del banco. Banco que cabe destacar que luego de estas acciones quedó en quiebra y tuvo que ser intervenido por el Estado. Esta investigación llevó a Piñera a su episodio más negro, el que probablemente quiere borrar de la memoria de todos, el del 28 de agosto de 1982, día que fue declarado reo, por fraude en contra del banco de Talca e infracciones a la ley general de bancos. Cuando fue declarado reo, los dueños del banco, Calaf y Danioni, ya estaban presos hace más de un mes. En los meses anteriores, al menos 10 ejecutivos del banco y empleados del grupo habrían prestado declaraciones. Estas declaraciones señalan en múltiples ocasiones que Sebastián Piñera personalmente le pidió a empleados del grupo Calaf y Danioni ser representantes legales de empresas fantasma, dichos que fueron respaldados por los dueños del banco. Incluso el mismo Piñera declara más tarde haber autorizado los créditos, aunque obviamente sin admitir las responsabilidades ilícitas. La jugada que hace Piñera para eludir a la justicia es bastante inteligente y es escapar y mantenerse prófugo de la justicia mientras prepara una defensa. La justicia se enteró de que Piñera se estaba escondiendo mediante la famosa declaración que da su esposa cuando la PDI va a detenerlo a su casa en Las Condes. Seis días después de ser declarado reo, sus abogados se presentan ante la Corte de Apelaciones de Santiago para presentar un recurso de amparo, el cual tras cinco días de trámite fue rechazado, por lo que Piñera tuvo que mantener su condición de prófugo. Así que el siguiente movimiento fue presentar otro recurso de amparo a la entidad superior, la Corte Suprema, el cual finalmente fue aceptado el día 20 de septiembre del 82, terminando con los 24 eternos días en los cuales Piñera tuvo que estar prófugo de la justicia, dejando toda esta situación con el siguiente desenlace. Bueno, fueron condenadas dos personas en este caso. ¿Quiénes? Los dueños. Miguel Calaf y Alberto Danone fueron condenados a tres años. Y por primera vez, y esto los abogados se van a sonreír cuando recuerden esto, por primera vez son condenados a lo que se llama el autor dueño. No los gerentes, no los que administran, sino los que hacían toda esta serie de movimientos, que era de prestar plata a través de empresas ficticias, a empresas relacionadas con los dueños para que compraran a su vez más acciones del banco, los que hacían estas gestiones no les pasó nada, les pasó a los dueños. Por primera vez hay un autor dueño y no el autor gerente. Ahora, ¿qué ha pasado con el diario? Lo que pasa, Ramón, es que los jueces hablan a través de sus resoluciones y por lo tanto habría sido muy interesante haber tenido el expediente completo de toda esta investigación para haber tenido la posibilidad de saber exactamente lo que se investigó, cuáles fueron los hechos y cuál fue el resultado final. Pero el expediente desapareció. No está este expediente. Alguien, Ramón, se lo robó, porque las cosas no desaparecen solas. Se lo robaron. Por lo tanto, aquí tenemos solo versiones, recuerdos, memoria. Y las memorias del caso quedaron bastante difusas, porque poco tiempo después de la resolución, el caso se fumó de la luz pública, hasta que Mónica Madariaga, quien fue ministra de Justicia de la época, pusiera al rojo la carrera presidencial del año 2009 con las siguientes declaraciones. Y que diga algún magistrado que yo les pedí algo. Una sola cosa pedí. Una sola cosa. La libertad de Tatán Piñera cuando estaba preso como presidente del Banco de Taica por el caput económico del año 83. Y que me dio las gracias en un avión... ¿Estuvo preso Piñera? Estuvo preso, estaba preso. ¿Sebastián Piñera? ¿Era el ministro del trabajo? ¿Era el ministro de Minería? Sebastián Piñera ha dicho que estas son acusaciones infundables, señora Madariaga. ¿Acusaciones? ¿Acusaciones? O sea que tú recuerdas un hecho. Yo le recuerdo a una persona que chocó en auto, ¿es una acusación? ¿Él me recuerda que yo tuve un cáncer que me dejó pelada? ¿Me está acusando de pelada? Es decir, ¿qué es lo que pasa con las expresiones? Sebastián lanza, ¿sí? Lanza. Como no escucha a nadie, se escucha solo, él lanza opiniones nomás. Esta es una acusación. ¿Quién lo está acusando de nada? La justicia la acusó en su tiempo. La justicia resolvió. No sé ni siquiera lo que resolvió. Yo lo único que pedí fue que se acelerara el proceso de excarcelación que se denomina libertad provisional en derecho. Y que muchos conocen como libertad bajo fianza. Eso es todo. Declaración que es congruente con el resto de la información que hay sobre el caso. Además, gracias a esa declaración, comenzaron a aparecer nuevos testimonios y partes de los documentos oficiales. Cosa que puso nuevamente en discusión la resolución que se le dio al caso. Ramón, es algo muy, muy importante. ¿Sabe lo que pasa? Que en ese momento, recurrir de amparo en contra de un auto de procesamiento era una novedad jurídica. Y era muy, muy arriesgado. Estuve conversando hoy día con uno de los abogados que participó en estos hechos. Que fue un abogado de una de las partes. Y él me comentaba que haber recurrido de amparo fue muy osado. Y que él estimaba que en la Corte Suprema ya tendría que haberse hablado previamente para recurrir de amparo. Y haber tenido la seguridad de que esto iba a tener éxito. Porque si no, si se rechazaba el amparo, prácticamente había condena. Porque resulta que si la Corte Suprema rechazaba el amparo, estaba justamente avalando la tesis de la condena. Y un tribunal inferior tendría que haber condenado. Entonces, era muy, muy usado. Y por otra parte, la resolución que acoge el amparo, dice textualmente, porque parte del proceso existe, que aparece que los hechos que se imputan a los amparados no tienen el carácter de delictuales, de delitos. Y sin embargo, esos mismos hechos son los que sirven después para condenar a los dos dueños mayoritarios del banco. Entonces, por un lado, la Corte Suprema dice que los hechos no tienen el carácter de delito. Y por otra parte, más adelante, años después, la misma Corte Suprema, con estos mismos hechos, condena tres años de cárcel a Alberto Dañone y Miguel Calaz, los dueños del banco. Entonces, la verdad es que es una situación muy, muy particular desde el punto de vista judicial. Con esto dejo terminada la explicación del caso. Deje unos links de interés en la descripción si alguien se quiere informar más con respecto a esta situación. Es un tema bastante controversial, así que cualquier información extra u opinión que tengan, para eso está en los comentarios. Que les vaya bien, manténganse informados y adiós.